El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República que haga públicas las investigaciones referentes al accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. Lo mismo de la petición de que si la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, debe dar a conocer todos los archivos del avionazo, abierta la información. Luego de que se diera a conocer que el empresario José Chedragui entregó a la Fiscalía General de la República los vídeos y audios del patio de su casa, lugar de que despegó el helicóptero, minutos antes de que se desplomara. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AML o ayer el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, informó que la aeronave partió del domicilio particular del empresario y sobre ese tema, se lleva una investigación paralela en la FGR, también revelaron los audios de la comunicación entre el piloto y la torre de control del Puebla, donde se escucha que intentaron ponerse en contacto con el helicóptero Augusta en 11 ocasiones, a lo largo de 15 minutos sin obtener respuesta. ¡Suscríbete!